...detrás es que Andrés Manuel López Obrador se quiere lavar las manos en una decisión que es trascendente, no se quiere desgastar. Me gustaría su opinión también, con todo respeto. Pues también con todo respeto, permítame decirle que yo no he escuchado de su parte ninguna crítica cuando el presidente Peña Nieto decidió enajenar los recursos nacionales y engañar a la población diciéndole que con esto iba a haber más empleo y los precios de la gasolina iban a bajar. Eso es lo que ustedes han creído y esa ha sido su actitud. Cuando se trata de presidentes neoliberales, ustedes están a favor y no critican nada. Cuando viene un presidente democrático con ideas distintas, todo les parece...